...jornada hoy con presencia de nubes que han ido apareciendo a media mañana en zonas del sur de la isla de Tenerife... ...en la capital el aspecto que presenta el cielo es como la presencia de algo de calima... ...que tenderá a desaparecer y además esta tarde puede llegar, esta tarde noche puede llegar la lluvia a zonas del norte... ...las temperaturas mañana notablemente más frescas que en el día de hoy... ...que ya se ha notado ambiente frío a primera hora de la mañana en toda la isla... ...que ahora mismo la máxima ronda los 23 grados, cielos con presencia de nubes altas durante parte de la mañana en Fuerteventura... ...también con una ligera calima, con poco viento menos que la jornada de ayer... ...aunque se puede intensificar otra vez a lo largo de esta tarde un poco y también en el día de mañana... ...cuando cambie de dirección de momento y ambiente variable en la mayor parte del archipiélago... ...pendiente de la llegada de nubes asociadas a los restos de un frente a la isla de La Palma... ...que empezarán a dejar precipitaciones en esta isla al menos por el norte antes de medianoche... ...y bueno una jornada de ambiente variable de momento a pesar de la presencia de una dana alejada al norte del archipiélago... ...abundante nubosidad de tipo medio y alto sobre los cielos de Lanzarote y Fuerteventura... ...primera hora de la mañana también teníamos nubes de ese tipo en todas las islas... ...ahora mismo aún se puede disfrutar del sol pero cambiamos de imagen para ver dónde están las nubes bajas realmente importantes... ...no las tenemos ni en Fuerteventura ni en Lanzarote... ...sí han aparecido ya en buena parte de la vertiente sureste de la isla de Tenerife... ...en la isla del Hierro y sobre todo en la isla de La Palma ya tenemos la nubosidad baja asociada a los restos del frente... ...prácticamente a las puertas de la isla de La Palma... ...a lo largo de esta tarde noche habrá precipitaciones en La Palma y a lo mejor llegan también algunas precipitaciones al Hierro... ...a puntos del norte de La Gomera o a puntos del norte de la isla de Tenerife... ...otro de los elementos importantes mañana va a ser el descenso de las temperaturas... ...y hasta mañana las temperaturas eran bastante frescas... ...mañana en medianía seguirán bajando y se van a mantener bajas al menos hasta el fin de semana... ...que volverán a subir y también se notará un cambio en la dirección del viento otra vez en Lanzarote y en Fuerteventura... ...habemos con detalle la previsión para mañana... ...porque además de la ropa de invierno conviene tener el paraguas a mano... ...especialmente en La Palma en Tenerife y en la isla de Gran Canaria... ...aunque no son descartables algunas gotas en la isla del Hierro... ...jornada con intervalos nubosos nos dejarán ver algunos ratos de sol... ...pero también podrían dejar esas nubes algunas precipitaciones al menos en el extremo nordeste de la isla... ...para La Palma la previsión también apunta a intervalos nubosos... ...en general esas nubes serán más abundantes a mediodía y las primeras horas de la tarde... ...pueden dejarnos lluvias de carácter débil... ...tanto en zonas del norte como en parte del sur de la isla... ...las precipitaciones en general no serán importantes... ...en La Gomera de caer algunas gotas será durante la próxima madrugada... ...vamos a tener una jornada con nubes en cantidades variables... ...con algunos ratos de sol... ...aunque la nubosidad más importante la esperamos a mediodía en las primeras horas de la tarde... ...y con una temperatura máxima en la isla que podría llegar a rondar los 23 grados... ...esperamos intervalos nubosos generalizados en Tenerife... ...las nubes pueden incluso llegar a superar los 2.500 metros de altitud... ...serán abundantes por el norte también en las medianías del sur... ...y pueden dejarnos lluvias de carácter débil por la mañana en el norte... ...y ya a mediodía y durante la tarde en distintos puntos de las medianías del sur... ...el viento en el Teide va a ser fuerte del noroeste... ...para Gran Canaria la previsión también apunta nubes en cantidades variables... ...muy abundantes a mediodía y durante la tarde... ...que pueden dejar lluvias de carácter débil... ...tanto en zonas del norte de la isla... ...como en la vertiente este y sureste... ...especialmente en puntos del interior... ...temperaturas más frescas que las de hoy... ...veremos intervalos nubosos en Fuerteventura... ...el cielo no estará tan limpio como en la jornada de hoy... ...desaparecerá la calima... ...y la mayor parte de las nubes de mañana serán nubes bajas y de evolución... ...podrían dejar alguna precipitación... ...y esperamos que la nubosidad que llega a Lanzarote mañana... ...deje lluvias de carácter débil... ...podría llegar incluso a caer algunas gotas en la isla de La Graciosa... ...temperaturas suaves... ...viento primero desde el sur y sureste... ...tanto en Lanzarote como en Fuerteventura... ...hasta pasado mediodía... ...después ese viento va a perder intensidad... ...y rolará a componente norte... ...en cuanto al estado del mar... ...mañana quedará oleaje... ...sobre todo de mar de fondo... ...y series de olas que van a superar los dos metros de altura... ...en alta mar entre las islas... ...y en las costas abiertas al norte... ...y nos vamos a despedir con una serie de fotos... ...de las que ustedes compartían con nosotros... ...este es el aspecto del cielo a primera hora de la mañana... ...en la playa de Las Canteras... ...aunque el estado del mar no acompañaba del todo... ...así se presentaba el tiempo ayer... ...en la isla de La Graciosa... ...hoy hay más nubes... ...y así se despedía la jornada ayer... ...desde Adeje... ...desde el oeste de la isla de Tenerife... ...puede llover esta noche... ...puede llover en la jornada de mañana... ...y las precipitaciones ya irán a menos... ...o prácticamente desaparecerán el jueves. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!